Cambiamos de tema, la ministra secretaria general de gobierno Cecilia Pérez se refirió a la propuesta del abogado del exdirector de la DIN, Manuel Contreras, de entregar información sobre detenidos desaparecidos a cambio de beneficios carcelarios. La vocera aseguró que la información sobre casos de derechos humanos jamás se debe negociar. Es lamentable que este señor tenga tan poca valoración por lo que significan los derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian, los derechos humanos no se tranzan, los derechos humanos se respetan aquí y en cualquier parte del mundo. Yo espero que este señor, que dado sus declaraciones al parecer tiene información sobre eventuales lugares donde estarían detenidos desaparecidos, sea asistido a la justicia a entregar esa información. Eso es lo que corresponde en este caso. Porque, vuelvo a insistir, de sus palabras se desprende que tienen información, información sobre violaciones a los derechos humanos jamás se pueden negociar. Él tiene que darlas a conocer en los tribunales de justicia y yo espero que el juez de la causa lo llame a declarar. Me parece que es una propuesta insólita, inaceptable. Si tienen alguna información, lo que tienen que hacer es más que buscar mesas de negociación, es ir a los tribunales de justicia y entregar los antecedentes de una vez por todas. Creo que no es admisible una propuesta de esa naturaleza, no es éticamente sostenible y lo que corresponde es que si tienen antecedentes los entreguen a los tribunales para que se investiguen y se conozcan los antecedentes que ellos tienen. Bueno, y el abogado Luciano Fuyú, quien participó en la mesa de diálogo del 2000, aseguró que esta no es la primera vez que los militares condenados intentan este tipo de, entre comillas, canje. Bueno, yo estoy en condiciones de decir que sí hubo intento de canjear información que no prosperó porque nos opusimos tenalmente a que así sucediera. El senador ya difunto, don Gabriel Valdés, y yo mismo fuimos receptores de una petición de esa naturaleza y por supuesto no prosperó bajo ningún respecto, ni los gobiernos tuvieron ambiente ni fondo político para patricionar una cosa de ese tipo, precisamente por lo espurio que llevaba consigo la iniciativa.